Yamila, 23 años, Santa Fe, asesinada por su pareja el 31 de julio de 2020. Jacinta, 81 años, Buenos Aires, asesinada por su pareja el 12 de enero del 2021. Victoria, María, 47 de 12 años, Buenos Aires, asesinada por su pareja. En Argentina se registraron más de 230 femicidios, travesticidios y transfemicidios en el último año. No son solo cifras, son historias y vidas. Hace un año difundimos el mismo mensaje. No permitamos que se siga repitiendo esta realidad. ¡Basta de femicidios! ¡Basta de femicidios! ¡Basta de femicidios! ¡Basta de femicidios!